Este miércoles, Nazarena Vélez decidió defender a su hija, tras las declaraciones de Florencia de la V que había manifestado no creer que su amigo Federico Balay ha sido violento con Barbie cuando fueron novios. Una persona que sale a decir yo estoy segura de tal cosa porque fui a bailar una vez a cebra con ellos, dale, de verdad tenés dos dedos de frente, Florencia. De verdad después te vas a animar a seguir luchando y pidiendo justicia por algo? Con qué cara, comenzó diciendo una explosiva Nazarena desde Mar del Plata en un móvil para intrusos. Es tan triste, es tan triste, tiene la certeza que ni siquiera la justicia tiene. Porque si no, la hubieran condenado a Barbie en vez de dar un empate técnico. Es tan triste el papel que está haciendo Florencia en este momento que de verdad, es que yo no tengo nada más para decir porque ustedes mismos acaban de leer al abogado diciendo que cierren todos el pico, no hay nada más para defender. Listo. Este besito es para vos, dale, seguí criando a tus hijos y no, jodas, sugirió una enojada Vélez por la postura y las declaraciones de Flor de la V y continuó, no quiero. Decirle todo lo que pienso y todo lo que tengo guardado acá desde hace años, porque de verdad es que armaríamos el quilombo y no tengo ganas porque en el medio está Bárbara. En otro momento, si quieren, Florencia y yo hablamos. Luego se refirió a la relación entre Gerardo Sofovich y Florencia de la V, donde las cosas al parecer no habrían terminado de la mejor manera, según relató la propia Nazarena. La verdad es que Gerardo no falleció con el mejor recuerdo de Florencia. Eso te lo puedo asegurar yo que estuve hasta el último momento con él y lo saben. Durante la entrevista, Vélez defendió fuertemente a su hijo si le pidió a su colega que no se meta con ellos. Yo si soy una dama y hay cosas en las que no me meto, no me toques a mis hijos, Florencia de mi corazón, de verdad te lo digo. Sabes qué pasa, que cuando me tocas un hijo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo me gané los Grimaldi y el Carlos de Oro, al otro día fui y le rompí el auto a Daniel Agostini porque no me dejaba ver al chino. Cuando me tocan un hijo, me importa todo un carajo. Cuando quiero hacer las cosas por prensa, no toco temas tan serios, hablamos de boludeces, siguió. Ahora, cuando me tocas un hijo, es lo peor que podés hacer, expresó. Pero, a mí me gustaría que todas las mujeres que estamos en una lucha de verdad por defender los derechos y por este cambio que está pasando en la sociedad, que es tan grande, empecemos a ver a esta señora. Las declaraciones que hace y cómo se va moviendo en el medio. Porque creo que igual que todo el mundo sabe, Florencia es el ser más misógino que existe sobre la Tierra, acusó. Y recordó algunos hechos mediáticos, ustedes recuerdan las cosas que le decía a María Eugenia Rito. Con cada una de las minas siempre ha tenido palabras despectivas de una manera impresionante. Igual le mando este besito enorme, le deseo lo mejor y que tenga el mejor año. Y en el final de la entrevista volvió a advertirle a Dela V, no te metas con Bárbara porque de verdad voy a contar cosas que no vas a querer escuchar en tu vida. Y que no te gustaría que las escuchen tus hijos y por eso no las digo. ¡Suscríbete al canal!